¡Ay, qué bonito! ¡El luchador de Hora de Plata! Muy bien. Quiero decir que me promovió más el speech de la pérdida tuya que de la ganada tuya. ¡Claro! Claro que te va a conmover una cosa ahí pusilánime. ¡Ay! Es cierto. Ex marido, no es cierto. Ah, eran maridos, ¿verdad? Sí, en Simón Dice. ¿En Simón Dice? Repetición número 27. ¡Qué buenas regalías, ¿no? ¡Qué buenas regalías! Oye, Polanquito, dime por favor, ¿en qué estás? ¿En qué te podemos ver? Siempre estás en Mil Cosas, cuéntame. ¡Ay, pues estoy en una novela, estoy en teatro, estoy en Cuéntamelo Ya, soy muy feliz. En teatro es Perfectos Desconocidos, de verdad, nos la pierdan, está padre. Digo, ahorita como que me están en las cosas, ¿quién sabe qué va a pasar? Pero si llega a estar abierto el teatro el día de hoy, vaya usted. Vaya, a ver, Perfectos Desconocidos. Oye, mentiras, todavía estamos en stand-by. Ay, qué tema delicado. ¿Qué es un tema sensible? Toma tu mono. No, no, fue algo bien triste. Me dijeron que no se podía hablar de ello, que porque, ay, bueno. Bueno, esperemos que pronto esté. Y este Simón Dice se sigue repitiendo. Se sigue, y yo creo que se seguirá repitiendo, porque no nos han hablado. ¿Ten, te han dado llamado para otra temporada? No, pero ya sé que está por ahí. Ah, ¿verdad? Dicen por ahí, dicen por ahí que Simón Dice que no va a haber otro temporada. Claro que sí. Oye, y cuéntamelo ya. Cuéntamelo ya, fíjate que me invitaron a que fuera, pues ahí de actriz invitada una semana, y pues ya pasó más de un año, y ahí sigo. Así de buena es, Polanco. Polanco, tus redes sociales, por favor. Polanco Dalila y Dalila Polanco, no me pregunten en qué, pero ustedes búsquenlo así. Dalila con H al final, Dalila Polanco, creo que ese es en el Facebook. Facebook. Y el Instagram, Polanco Dalila, porque ya no supe cómo entrar a Dalila Polanco, entonces tengo que hacer otra cuenta. ¿Y el OnlyFans? OnlyFans, ya me voy a sacar un OnlyFans, te voy a enseñar los juanetes, porque dicen que qué bárbaros los pies, están en día hoy. Están hoy al día, muy bien. ¡Aplauso, Polanchito! Y mi querido Paz, Luis, cuéntame, amigo, sé que estás filmando películas, sé que andas con muchísima chamba. ¡Padre! Afortunadamente estuve en Chile filmando una película que se llama Malcriados, sale a final de año, y otra película que filmamos en Guadalajara, que se llama Fantasmas y la última pesadilla, parece que para los principios del próximo año. No, Malcriados es una comedia romántica, y Fantasmas sí es de terror, humor negro, de drama. Y regresamos al teatro, estaré los viernes en Tok Tok. ¡Ay, qué bueno! Sí, regreso los... ¿Cómo te la haces? El personaje que hago se llama Alfredo y tiene síndrome de Tourette. Que nada más es el personaje principal, perdón que te lo diga. Gracias, te amo. Y regreso también a Defendiendo el Cavernícola. Que también es el personaje principal, no sé si se pasa. Pero ese será porque es monólogo. Ah, ok. Sí, nada más pude dar cinco funciones antes de pandemia, entonces fue un poco frustrante. Y ahora, pues, quise quitarme la espinita y regreso. En octubre estaré ya con César Bono alternando funciones. ¡Qué bueno! Feliz. César Bono. Y esperando que regrese me caigo de risa y un nuevo programa de comedia que se llama Los Barragán. Ojalá tengamos oportunidad de vernos en una serie de televisión otra vez. Los veo con poca chamba, ¿no? Los veo relajados, ¿no? Tengo mucha hambre, amigo. ¡Qué buena! Sí, la pandemia nos hace pagar un chorro de cosas que están necesitadas todavía. ¿Tus redes? Arroba Fastlich. Arroba Fastlich. F-A-S-T-L-I-C-H-T-F de Francisco, de Arturo S. Samuel, T de Teresa, de Luis y de Ignacio, C de Carlos H, T de Tomás. Ahí está, señores. Si te queda exclusivo, suscríbete. Activa la campanita ya. Unicable YouTube.